Para muchos, es difícil entender de cómo a partir de la fusión de dos células surja un organismo con millones de ellas exquisitamente organizadas. Fisella venustula Fisella venustula es un caracol acuático común en las charcas de los ríos andinos, hurgando entre las algas para consumir materia orgánica. Fisella Presenta una delgada conchilla en espiral con las vueltas amplias en forma de voluta de giro levógido, sentido antihorario visto desde el ápex. Estos caracoles pulmonados se arrastran por las algas y plantas acuáticas, fuera de la vista de posibles depredadores como dinosaurios avianos o peces. Son hermafroditas, es decir, son macho y hembra a la vez, pero durante la cópula solo hacen un solo papel, el de macho o el de hembra, invirtiendo el rol en la cópula siguiente. Una vez fecundados los huevos, empieza su desarrollo dividiéndose 1, 4, 16 y así hasta llegar a los varios cientos de células. Bajo el microcopio, esta primera etapa de la división es casi imperceptible, pero mientras se generen más células, nuevas estructuras se formarán. En este huevo fecundado de dos días, solo se aprecia la blastula amarilla, dividiéndose para originar las diferentes estructuras que formarán el embrión. Al tercer día se advierten estructuras, una mitad densa y otra mitad clara. El movimiento aleatorio lo producen las células ciliadas del epitelio. Más de cerca, la módula nos muestra su estructura. Es aquí donde se inicia la formación del tubo digestivo. El hectodermo auxiliado protege al mesodermo y endodermo en el centro de la módula. Al cuarto día, las estructuras son más discernibles, una mitad llena de bolsillos de líquido y otra más densa, donde yace más del 60% de las células embrionarias. Aquí, los vemos con más detalle con el objetivo de 40X. Se aprecia la gran cámara que desplaza a un lado la acumulación de células embrionarias. Al quinto día, ya en la estereoblastula, se aprecia una estructura interna, una serie de esférulas que son las células macrómedas del blastodermo, repletas de vitelo, y rodeándolas, células micrómedas. A mayor aumento, vemos dos protuberancias simétricas a ambos lados, son los pedúnculos oculares. Es aquí donde se formarán las células fotosensibles las que permitirán captar la luz al gastrópodo. Y se empieza a advertir una separación en dos lóbulos mayores, uno superior y otro inferior. Al sexto día, inicia la gastrolación. Los lóbulos oculares se desarrollan aún más, separándose de los órganos internos. Los lóbulos oculares se separan aún más del soma. Uno de los lóbulos desarrolla un pliegue marginal. Esto será el manto en los siguientes días. El resto de órganos internos sigue su desarrollo. Al finalizar el sexto día, el soma ha crecido lo suficiente para diferenciarse y uno de sus lóbulos empieza su transformación en pie. El séptimo día, ya se empiezan a apreciar movimientos de contracción del embrión. Estos músculos servirán posteriormente para retraer al caracol dentro de su conchilla. Uno de los lóbulos se adhiere a la cara interna de la cáscara. Este será el pie del gastrópodo. En la larva trocófora, ya se empiezan a diferenciar claramente en dónde se formará el pie y en dónde la masa visceral. Esta sigue contrayéndose espontáneamente. Esto desarrolla la musculatura, vital para el desplazamiento y la defensa cuando emerge del huevo. Las células macrómeras van tomando su forma de trompeta. En el octavo día, los embriones están más activos, girando incesantemente dentro de los huevos. Ya se observa el desarrollo de la masa visceral, con la cavidad paleal en crecimiento y el pie bien desarrollado. Los órganos internos, como el sistema digestivo, nervioso, circulatorio y glándulas, se están terminando de formar. En pocos días ya podrá mantener con vida al organismo. El punto donde emergen los perúnculos oculares forma el vértice entre el pie y la masa visceral. Ahora estos se desplazan hacia adelante para formar la cabeza, y se empieza a ver una torsión en el cuerpo. Al noveno día, la larva Belliger. Casi todos los órganos están desarrollados. Los embriones siguen girando, aunque de a medio giro por vez. Ya se evidencian estructuras dentro del pie, como la rádula y los ojos, montoncitos de cédulas fotosensibles en la punta de los centáculos. Los espasmos musculares continúan, tonificando la incipiente musculatura del animal. El corazón, por su parte, tímidamente empieza a latir. Sus severosas contracciones inician al noveno día, apenas perceptibles. Música Al décimo día, la protoconcha empieza a formarse sobre la masa visceral, ésta pierde la capa de cilios superficiales para ser cubierta por una capa de aragonita. La cavidad paleal se aprecia por la transparencia del animal. El reborde del manto será el que permita formar la conchilla posteriormente. El corazón bombea más rítmicamente, aunque bastante rápido. La sangre del molusco recorre todos sus sistemas, ya es lo suficientemente grande para que la simple difusión del oxígeno no llegue a todas las células. Al octavo día, la protoconcha rígida encierra la masa visceral. Los tentáculos ya presentan ojos desarrollados, y el pie está lo suficientemente formado como para desplazarse por él en el interior del huevo. Los tentáculos táctiles, unidos a los ojos, se extienden. Esto le permitirá percibir táctilmente las zonas cercanas a la boca. El apagado bucal ya se ha desarrollado bastante, y da en ocasiones mordiscos en la cáscara. El borde de la cavidad paleal está cubierto de cilios. Estos evacúan partículas de la cavidad respiratoria al exterior. Es todo lo que queda de su cubierta ciliada embrionaria. El corazón toma su ritmo normal. Aquí ya se diferencian las dos cámaras, a la izquierda el atrium, y a la derecha el ventrículum, encerrados en el saco pericárdico. Viendo detalladamente, apreciamos la válvula auriculo-ventricular, abriéndose y cerrándose al bombear la sangre a la cavidad paleal. Al contrario que en los vertebrados, los caracoles presentan emocianina, un pigmento sanguíneo que contiene no hierro, sino cobre. Al doceavo día, la poslarva. Su apariencia ya es de un caracol típico, sus sistemas se han desarrollado lo suficiente. La masa visceral, protegida por la protoconcha, contiene la glándula digestiva y glándulas sexuales. Los ojos ya se han desarrollado claramente en la base de las antenas táctiles, que le dan a la cabeza una forma de ancla. El corazón bombea incesantemente la sangre por todo el cuerpo, oxigenándola en la ya formada cavidad paleal. El pie ya está bien desarrollado, se arquea para caber dentro del huevo mientras termina la maduración de los órganos. El aparato bucal trabaja ocasionalmente, esto le servirá para el duro trabajo que realizará al alimentarse, desmenuzando el alimento a lengüetazos. El músculo columelar ya puede retraer el cuerpo dentro de la conchilla, un movimiento vital para protegerse de los posibles depredadores. Al treceavo día, la conchilla se enrosca aún más, el manto ya empieza a depositar más taragonita en los bordes, permitiendo el crecimiento rápido de la conchilla, tomando una forma típica de caracol. Los ojos, ya bien formados, se mantienen atrás mientras los apéndices táctiles se desarrollan. Ahora, la aorta es visible, como un sinuso conducto que cruza transversalmente la conchilla. El corazón, mucho más desarrollado, bombea firmemente la sangre del morusco. Ahora, ya con una vuelta, se puede apreciar la incipiente columela. La glándula digestiva se acomoda hacia lápice, junto con las glándulas sexuales. Ocasionalmente, da mordiscos intentando abrir la cáscara, pero todavía no es el momento. Visto de lado, el pie completamente desarrollado se adhiere a la cáscara, sujetando firmemente al recién formado caracol. Y el catorciavo día, una frenética actividad para un caracol se advierte dentro del huevo. Usando su rádula, la pequeña fisela abre un agujero en la cáscara. Este es su boleto de salida a la libertad. Saca primero la cabeza, forzando el resto del cuerpo a salir, pero aún no concluye la tarea. Debe atravesar la masa musilaginosa que lo protegió durante su desarrollo. Finalmente, es libre. Ahora abandona los restos de su incubadora, que se descompondrá en pocos días. Veamos nuevamente el proceso de salida del huevo. Los caracoles recién nacidos buscan un lugar seguro para guardarse durante el día. Una mata de plantas acuáticas, raíces o algas filamentosas son suficientes. Por ahora son muy vulnerables a los depredadores. Su pequeño tamaño y débil caparazón son un tentativo para animales como larvas escarabajos, oridales, peces y anfibios. A partir de aquí, crecerá hasta llegar a su tamaño máximo de unos 90 milímetros. Siempre resguardándose entre las algas y plantas acuáticas en busca de alimento. Los tentáculos táctiles lo ayudan a detectar el alimento y tantear el terreno. Su visión es muy pobre, solo distinguiendo vagamente formas y movimientos. Al crecer, unas expansiones digitiformes se extenderán sobre la región metral del abuelo del cuerpo, una característica única en Fisela. Estas pequeñas Fiselas tienen ya varios días de salir del huevo y aún no alcanzan el tamaño de las más grandes de 90 milímetros. Al ser Stilomastófora, las Fiselas necesitan aire para respirar. Al contrario de los que estaban en el huevo, ya no pueden valerse de la difusión del oxígeno en los líquidos. Por lo que algunas se desplazan con su suela ventral colgando de la película superficial y abriendo el neumostoma para tomar una bocanada de aire atmosférico. Luego, cierran el neumostoma y regresan a seguir pastoreando por el fondo del estanque. Donde el alimento es abundante, se aglomeran para aprovecharlo al máximo. El estudio del desarrollo embrionario nos permite tomar acciones en el momento preciso, especialmente si se trata de evitar la extensión de especies amenazadas. Música 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 Música